Por ejemplo, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en algún tiempo, siempre que tocábamos, güey, tocábamos, utilizábamos sangre real, por ejemplo. O sea, encargábamos a donde llegábamos acá y queremos 5 litros de sangre del rastro. Y pues así bañados en sangre y un desmadrito. Y ahorita ya no lo hacemos, es lo que te iba a decir. O sea, por ejemplo, así como nosotros nos bañábamos en sangre real, o sea, había güeyes que se echaban así la pintura de Halloween, ¿no? O sea, no mames nosotros así. ¿Por qué lo dejamos de hacer en primera? Por la pinche peste, güey. Es una pinche peste. La sangre podrida, güey. No se las recomiendo. Entonces, no se nos quitaba la pinche peste, güey. O sea, no, güey. Al otro día seguíamos apestando a madre. Es que ni idea, güey. Los instrumentos, güey, se echaban a perder, güey. Entonces, por eso hemos dejado de hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes echábamos fuego, güey, antorchas y todo. Pero han pasado varios accidentes. Sí, güey. Por ejemplo, una vez tocamos en Oaxaca, creo que fue en el 2005. Y el cabrón vocalista, güey, de ese tiempo, empieza a echar llamaradas, güey. Y está cantando y baja la pinche antorcha, güey. Entonces, esa madre empieza a gotear, güey. Y pues había una alfombra, güey. No, mames. Y se empieza a prender todo a la chingada, güey. Entonces, cabrón, pues yo estoy tocando, güey. Y se me empiezan a prender las botas y los pantalones. Yo que sigo tocando y la chingada. Y ya, güey, hasta que se empezó a incendiar la tarola. Ya me levanté, güey. Pero ya sí, se empezó a quemar todo. O sea, un desmadre, cabrón. Güey, no sé, ya estabas en llamas. No, ya. No, se quemó todo. No, mames. Y la gente. No, güey, la gente así. Ah, sí. Estos güeyes sí se lo toman en serio, güey. No, dejanos, estos güeyes son los hijos del diablo, güey. No. Y al otro día, tocamos en otro lugar de Oaxaca. Y estuvo cagadísimo porque la mayoría de la gente que estuvo ese día, fueron otra vez, cabrón. Y nos vamos subiendo al escenario de acá. Enciéndanlo, enciéndanlo. O sea, le digo, güey, si no es deporte, no, güey. No, güey, nos ha pasado cada cosa. Por ejemplo, una vez, desgraciadamente, uno de nuestros vocalistas, el que cantó aquí en el Under Chains of Hell, les voy a platicar esta anécdota. Tocamos en un lugar reducido, como para 30 personas. O sea, y el lugar estaba hasta la madre. O sea, la gente estaba en los pasillos, o sea, queriéndonos ver, pero ya no cabía. Sí. Y este cabrón, güey, iba a echar fuego. Pero si echaba fuego, pues quemaba a toda la gente. Entonces, este cabrón, güey, echa la flama para arriba y se le regresa. Entonces, se empieza a prender, o sea, le prendió la cara, güey. No mames. Entonces, se prende, güey. Y el güey sigue cantando, güey. O sea, ya que llegan unos cuates, güey, y con botigas de agua todo lo apagaron. Y este cabrón, güey, lo querían llevar al hospital. Y no, güey. O sea, terminamos el set. Y ya, güey, al otro día, güey, pues bien, yo veníamos bien, este, con la pila bien baja, güey. Este, pues todo quemado, cabrón. Sí. Ya lo llevaron al hospital hasta el otro día, ya aquí en México. Ya le pusieron implantes, güey. Estuvo muy cabrón ese pedo. No, mames. Y para que veas el respeto que nos tiene la gente, güey. Ese día yo creo que había como 30 celulares grabándonos. Y el organizador, güey, les dijo, a ver, cabrones. Estos güeyes son una pinche leyenda, güey. Este, les quiero pedir respeto. Sí. Si alguien tiene ese video, güey, bórrenlo, por favor. Esto no es un pinche circo, güey. Y si tú le pones en internet, en YouTube, en donde quieras. Este, eres que ganar el video del accidente o del fuego, ¿a qué? Nunca vas a encontrar nada, cabrón. Qué chido. Eso habla, cabrón, del respeto que la gente siente hacia nosotros. Porque ese video a huevo que lo tienen. Pero nadie, 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 nadie lo ha subido, güey. Lo cual habla, güey, de que la gente nos respeta, cabrón. Cabrón, no, mames. Vamos que la verdad es. Si te puedo hablar de un chingo de anécdotas así, güey. Que Pichero, si lleva el término de metal extremo a otros niveles. Sí, no, 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 todo. No es un decir, güey. Todo. No, mames. Pues mira, la verdad es que nos has botado un chingo de anécdotas, güey. Y bueno, así como hubo quemas de iglesias en un chingo de lados, nosotros aquí también lo hicimos. No, mames. ¿Qué mal iglesias? De hecho, por ejemplo, uno de los guitarristas que tenemos, Lord Neviros. Ese güey estuvo detenido, güey, ahí en Monterrey. O sea, quemó así toda la fachada de una iglesia en las puertas. Sí, güey. No, mames. Aquí nosotros igual hicimos un chingo de profanación. De hecho, una de las cruces con las que siempre salgo, esa cruz no es ni comprada, no es nada, güey. O sea, esa cruz es de un ataúd, ¿de verdad? Güey. Así es. Este, andábamos con eso de vamos a acampar al panteón y vamos a acampar. Y nos la pasábamos haciendo mamada y media, güey, o sea, rompiendo cruces, todo así. Y íbamos caminando y el pinche, una pierna, güey, que se me va a asustar. Ajá. Y nos dio un pinche hoyo, güey. Y acababan casi, casi de entrar ahí, no sé. Que nos ponemos a escarbar y estaba el ataúd y con una varilla arranqué la cruz, que es con la que siempre salgo a tocar. Güey. De hecho, la revisa está toda llena de tierra y todo, nunca se la quitó, güey. No mames. O sea, es una cruz de verdad, o sea, es lo que te digo, o sea, están las bandas que son pose y las bandas que sí somos de verdad. Sí, queda claro, güey. Así es. Y cuando acampaban en el panteón nunca les pasó algo acá. Sí, nada. Chingo de cosas, güey, nada. No, ya sabes que así, no mames, un ruido. No, güey, pinches perros. O sea, chingo de cosas. No, no, no. Sí, güey. Güey, qué chingón. No mames, güey. Bueno, ahorita no puedo hablar de otras cosas que hacíamos estando ahí porque ya hasta me puede. O sea, esto es lo leve. Sí, pero hacíamos de todo y para todos. Sí, güey.